¿Qué es el asesinato del compadre Parmenio Medina? No solamente para mantener esta fecha como un acto de política, sino más bien como una bandera que debemos de levantar los costarricenses. Hoy es importante porque a pesar de que la figura de Parmenio ya la gente ha tendido a olvidarlo y los mismos medios de comunicación se han comprometido o más bien han intentado silenciarlo. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con Parmenio y con algún grupo de compañeros. Recuerdo por ejemplo los problemas que tuvimos con Radio María o la situación de Parmenio, de decir la verdad. Hoy, al ser esta fecha tan importante, hacemos un llamado a todos los costarricenses a sumarse a este movimiento, el cual yo creo que hoy inicia. Un movimiento que haremos no sé por cuántos años quizás hasta que Dios nos preste vida. Así es que llamamos a todos y a cada uno de ellos a sumarse a este movimiento. En este momento nos comprometemos a levantar la voz y la bandera de Parmenio hasta que la situación lo permita.